Bueno, Sacro Imperio contra franceses. Vamos a ver dónde caen las reliquias. En una orilla va a haber tres reliquias, en otra orilla va a haber dos reliquias. Si en nuestra orilla hay tres, cerramos. Es un rival experto en sacro, ¿no? No, me equivoco, me equivoco. En este mapa es importante sacar dos scouts. ¿Vale? En este mapa es importante sacar dos scouts. A ver si llegan las ovejas a su destino, por favor. Venga, 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 ovejas. Ovejas, llegad a vuestro destino. Por favor, hay veces que se quedan grises, ¿eh? Típica rivalidad, efectivamente, venga. Venga, vamos a cruzar y vamos a robar todas las ovejas que podamos derribar. Bien. En mapa, tierras altas de Mongolia. ¿Qué hacen esos? Ah, perdón. No quiero insultar a mis aldeanos, pero a veces se lo merecen. Vale, estoy escuchando muchas... Muchas ovejas, eso es bueno. Vale, ya tenemos ovejas para el inicio de la partida. Tampoco veo tantas, en realidad, ¿eh? Tampoco veo tantas ovejas. ¿Qué ha pasado? Bueno, vamos a entrar por aquí, vamos a entrar por aquí... Uy, 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 uy. Ahí sí que veo más. Ahí sí que se pone más interesante la situación. Bien, todas estas eran ovejas que le pertenecían a él, las hemos robado. Vamos a dar la vuelta y vamos al centro urbano y las devolvemos. Y con este otro, que no tiene tantas, seguimos avanzando, seguimos explorando, seguimos robándole ovejas. Esto va a ser clave para derrotar al Sacro Imperio Romano, el tomarle muchas ovejas. Las ovejas, mientras más cerca estén del centro urbano, mejor. ¿Vale? Así los aldeanos tienen que recorrer menos espacio. Aquí, ¿de quién tenemos que estar pendientes? Sobre todo, de este explorador. Porque este explorador, cuando menos... ¡Oh, oh, oh! Se la llevó. Cuando menos los esperemos... Sí, pues interesante. Ya habrá muchos mods de reskin en el futuro, no te preocupes. Casi se la lleva. Vale, tema de las reliquias. Me interesa mucho lo que hemos comentado antes de saber dónde están las reliquias. Porque si están... Ya veo dos que están en nuestra orilla. Si tenemos la tercera... Si tenemos tres en nuestra orilla, va a merecer la pena cerrarnos. ¿Vale? Si tenemos tres. Aquí vemos a su monje. Podemos pasar. Estamos lejos de... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! Tiene un montón de ovejas. Tiene un montón de ovejas. Ha hecho los deberes. Es que en este mapa es muy difícil no tener ovejas. Ha hecho los deberes. Y solo me queda saber eso. La otra reliquia dónde está. La otra reliquia dónde está. Bueno, vamos a pasar de allá. Segunda edad, escuela de caballería. Nos hace falta subir... Construir con cuatro aldeanos. Nos hace falta un pelín de madera. Cuatro en madera creo que está bien de momento. ¿Y dónde está la reliquia de la discordia, tío? ¿Pesca? Antiguamente era obligatorio. A día de hoy en este mapa casi que no. Casi que no. Pues no veo que tengamos tres. Creo que él va a tener la suerte de tener tres reliquias. Creo que va a tener la suerte y no nosotros de tener las tres reliquias en su zona. Y bueno, eso nos va a perjudicar un poco, pero... Mira, las ponemos ahí y así se recoge más rápido. ¿Pero qué se le va a hacer, no? ¿Qué se le va a hacer? ¿Os imagináis que la reliquia está ahí en esa esquina? Ya sería mala suerte, ¿no? Ya sería mala suerte. Creo que debe estar en su esquina, por aquí. ¿Qué podemos hacer? Vamos a intentar pasar tercera. ¿Podemos fastidiarle en segunda edad? Esto está bastante expuesto. Está bastante lejos de su centro humano. Podemos mandar un par de caballeros, aunque sea, para molestarle. Para que no goce de un pase de edad demasiado cómodo. Eso sí me parece... Sí me parece una buena idea. Vale. Bueno, vamos a seguir investigando. Nos hace falta mucha más gente en comida. Cuando estos acaben aquí, van a ir a comida. Y ya está. Sí, la reliquia que falta hay que explorarla. Vamos a molestar. Vamos a molestar ahí. Vengamos ahora. Creo que esto... Venga. Vamos a meter ya la herrería. Debe estar en su campo, seguro. Casi seguro. Me falta oro, no me lo creo. ¿El subnormal este me va a atacar ahí? Pues voy yo y lo ataco aquí. Vale, estos son segundos que él pierde. Segundos que él está perdiendo. Ojo, que no está recogiendo oro. Me parece muy llamativo que no esté recogiendo oro. Esto significa que planea algo. Planea probablemente un ataque con hombre de armas. Planea un ataque con hombre de armas. Puede ser. Puede ser, ¿eh? Poca broma. Poca broma, poca broma. Vale, está haciendo... Vale. Vámonos para casa. A ver si podemos raidear. A ver si podemos raidear una mijita. No vamos a crear más. Vamos a crear la arquería. Dime, zombie. Claro, está haciendo piquero. Muchos piqueros. Se está encerrando. No creo que se haya podido encerrar tan fácil, tío. Se ha encerrado muy fácil. Sí, se ha encerrado muy fácil. Un fallo mío tonto que le deja encerrarse ahí. Muy fácilmente. Vamos a meter presión. Vamos a hacer arqueros. En cuanto podamos, vamos a investigar ya el tema de los arietes. Y en cuanto podamos, hacemos arqueros y ya está. Vale. Es un rival, tío, que solo juega Sacro Imperio. Es un rival muy engorroso, ¿sabes? Muy... Joder, un tío que solo juega lo mismo siempre. Poca personalidad, ¿no? Jugar siempre lo mismo. Vamos a ver si podemos hacer algo para... Para hacerle un poquito de daño, pero lo veo difícil, ¿eh? Lo veo difícil. Más madera, vamos a mandar más oro. Más comida, perdón. ¿Tiene un gran ejército? Ostras, no. No va a pasar de edad. Qué raro, tío. No sé qué quiere hacer. Vamos a investigar. ¿Qué quiere hacer con tantos...? No entiendo. No entiendo. No entiendo qué quiere hacer. ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer? Pues hay gente que se va a arruinar, ¿eh? Hay gente que se va a arruinar, ¿eh? No sé por qué tengo un 93%. ¿Qué pretende? Debería investigar lo de curar. ¿Qué pretende, tío? Voy a hacerle un millón de arqueros y se acabó la situación. Voy a hacerle un millón de arqueros y nos ventilamos su... No sé por qué gasta tantos recursos en lanceros. ¿Por qué gasta tantos recursos en lanceros, tío? Es que estoy por hacer un segundo... Estoy por hacer una segunda arquería, ¿eh? Ha mejorado. Vale. No sé qué quiere hacer. Un molino ahí. Vale. Muy bien. Una casa. Vamos a hacer nosotros. Una segunda arquería. Sí. No hace falta. Seguir sacando arqueros, por supuesto. Mejorar. Pronto vamos a poder pasar de edad. Mejorar el daño de los arqueros. También, por supuesto. Pasar de edad. En cuanto podamos. No vamos a molestar. ¿Qué pretendes, tío? Claro, full arqueros y ariete. Eso es lo que me parece lo más lógico. Vamos a molestarle un poco. Para que el tío se distraiga. Oye, venga aquí. No nos intenta hacer un pelín de daño. Pero no me parece lógico lo que está haciendo. Vamos a poder pasar de edad ya. Ya. En cuanto tengamos un pelín más. Vale. Un pelín más de comida. Dime, Capitán Zombi. Sí, me cerro los tres. Pero lo voy a abrir rápido. Ahora yo creo que sí. Puede estar ya pasando de edad. Venga, un poco de comida. No tengo tantos en comida. Como yo pensaba. No tengo tantos de comida como yo pensaba. Mayor, que me lo has canjeado. Te has ido. No me has dicho nada. Te he estado esperando ahí. Vale. Vamos a ir haciendo un ariete. Se ha alcanzado el límite de la población. Venga, necesito pasar de edad ya. Estamos perdiendo tiempo súper valioso. Vamos a pasar de edad. Instituto Real. No, Salón del Gremio. Claro. Él ha pasado ya de edad. Vamos a ver cuáles son sus ideas. Pero nos sobra madera ahora. Nos hace falta comida. Vamos a poner los ciervos de aquí atrás. Vamos a poner el segundo ariete. Segundo. Bueno, por poner dos. Pero vamos, que con uno nos bastaba. Vamos a ver. No, no. No tengo nada. No tengo nada. No te preocupes. No te preocupes. Cuando acabéis esto, a comida. Vamos a sacar más caballería también. Qué raro, ¿no? Esta situación me parece muy rara. Vale. Pasamos de edad. Vamos a ponerlo en el oro. Vamos a mejorar. GG ya está en tercera. Bueno, ¿y qué? Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora podemos entrar nosotros. Podemos entrar nosotros en tercera. No, hoy no estoy en la beta. Hoy no estoy en la beta. Hoy tiene suerte. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué nos hace falta? 100 de comida. Tenemos la comida. El oro es lo que nos hace más falta, ¿no? Ya, ya. Tiene tres reliquias a su lado, pero bueno. Mira, mira, mira. Todavía no conseguió. Todavía no conseguió. Todavía no. Le debe de faltar una reliquia. Bueno, vamos a ver. Sí, pero a ver, a ver. A ver si los recursos acompañan. Debería mejorar. Venga, venga, venga. Venga, venga. Vamos, 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 equipo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 equipo. Vamos, 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 vamos. Pues está muy fuerte, tío. Este tío es muy bueno. Bueno, ahora, también os digo una cosa, ¿eh? Si yo jugase solo una puñita de la civilización en plan vicio. No, esto está gigi. Esto está gigi. Este tío, cuando nerfeen al Sacro Imperio, que va a ser muy pronto, se va a llevar una noticia un poquito... Cuando lo nerfeen, se va a llevar una sorpresa. Cuando lo nerfeen se va a llevar una decepción. Cuando lo nerfeen se va a llevar una decepción, una sorpresa, por decirlo de otra forma. Venga, vamos. Venga, vamos. Eh... Mercado. Si el... Lo nerfearán de que no va a poder tomar tres reliquias en su... No va a poder tomar tres reliquias, solo va a poder tomar dos reliquias en la catedral. Y queráis o no, eso cambia mucho. Eso cambia mucho las cosas. Eh... ¿Qué más podemos hacer? Sacar más ballesteros. Más comida, nos hace falta urgentemente. No tanta madera. No tanta madera, es que tampoco tenemos tanta, en verdad. No tanto oro, quizás. No tanto oro. Pero vamos, estamos en una situación bastante delicada. Bastante, bastante delicada. A decir verdad. Eh... Granjas. Eh... Casas. Encima lobos aquí molestando. Vale. Más lobos aquí molestando. Y vamos a ver, vamos a ver qué es lo que él hace. Pero... Me huele... Me huele mal. Me huele mal el asunto. ¡Shh! Me huele bastante mal. Vamos a ver si no se ha vuelto a cerrar. Que eso sería una noticia fatídica. No, se ha vuelto a cerrar y mejor. Muy rata este rival. Muy jugando... Joder, tío. Es que juegan hiper defensivos, tío. Es que da rabia jugar contra gente tan... Tan que se encierra tanto, tío. Yo me encerraba en mapas que tienen mérito encerrarse. En Arabia, en esas cosas. ¡Aaah! Venga. Y ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para abrir ahí? Que me... Que tome un lugar sagrado si quiere. Venga. Vamos a abrir esto. Vamos a seguir sacando caballería. Pero vamos, que la economía que tiene él no la tengo yo. La economía que tiene él no la tengo yo, ni de broma. Eh... Las mejoras son caras. Es de los 1150, pero solo juega... Solo juega con el Sacro Imperio. Solo juega la misma estrategia, con la misma civilización. Es un poco rollo. Pero una cosa es jugar defensivo en un mapa abierto. Que es totalmente respetable. Y totalmente admirable. Y otra cosa es jugar defensivo en un mapa de estos cerrados. Me parece un poco... Ya más... No sé, tío. Con una civilización que... Que oye, en este ámbito concreto... Pues está rota. A llorar a la llorería. Sí, sí. Venga. Un explorador que me dé visión. Bueno, porque... Si tuviéramos comida, lo saco. Ahora. Venga. ¿Qué más nos hace falta? Esto. ¿Qué más? Más daño de flecha. Control 1 o control 2. Venga. Bueno, vamos a ver si milagrosamente podemos hacer algo. Imperial, tío. Ahora imperial y va a hacer su avia a saco. Bueno. Esta es nuestra... Esta es nuestra única oportunidad, chavales. Antes de que... Bueno, ha ido imperial ya. Oye, ¿por qué no atacan, tío? ¿Por qué no atacan? No me digas que lo van a... Que son capaces de reparar esto. No me digas que son capaces de repararlo. Ahora. Venga. Vamos a intentar entrar por arriba. Venga, terminad de construirlo, por el amor de Dios. Venga. Vosotros por aquí. ¿Vale? ¿Qué es lo que hemos descubierto? Hemos descubierto un par de cosas interesantes, ¿vale? Hemos descubierto un par de cosas interesantes que ahora las voy a compartir con vosotros. Antes de nada. Tiene huecos. Su... Su... ¿Cómo se dice? Tiene huecos. Vale, tiene una catapulta, pero tiene huecos. Es un movimiento de distracción todo esto. Vale, ahí va. Un grupito elegido va a parar aquí. Vale. Mientras tanto, no sigamos... 33 inactivos. Me cago en la leche. Vale, vamos bien. Vamos bien. ¿Hay otra catapulta? Hay otra catapulta. ¡Muyere, rata! ¡Muyere, rata! ¡Muyere, rata! ¡Muyere, rata! lo daba por muerto lo daba por muerto cuánto habías apostado ahora lo vamos a ver un rival muy blandengue bueno, pero se ha encerrado muy bien se ha encerrado muy bien, prafonio hablando de endorfía poa tío, cuánto odio acumulado, cuánto odio acumulado es que era ahora o nunca él iba a despegar económicamente vamos a ver si, fíjate ha subido a cuarta íbamos nosotros con más aldeanos y tal ha subido a cuarta y fijaos que ya se nos ponía prácticamente en el mismo número de aldeanos él estando en cuarta teniendo mejores tecnologías teniendo las tres reliquias que funcionan como si fueran nueve reliquias teníamos si la partida es esto teníamos esta ventanita esta ventanita de oportunidad y le hemos conseguido aprovechar esa ventana de oportunidad ha venido con sus tropas la base eso pasa por ser un rata o no saber ser rata bien se había dejado eso ha sido clave se había dejado agujeros en el bosque hemos aprovechado esos agujeros en el bosque hemos acabado con su asedio y ya una vez que hemos acabado con su asedio no es una combinación habitual lo que he hecho de caballeros y ballesteros porque porque son son caros y alguien amarillo en que más o menos se defendiera te hubiera espameado los inmortales ¿a qué te refieres a los inmortales? no, lo que debería haber espameado son lanceros si me hubiese espameado lanceros bye, bye, bye sí, sí, sí los piqueros metidos en las torres en fin sí, 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 sí y los piqueros metidos en las torres